El Imperio Brasileño La aristocracia casi decidía todo lo que tenía que ver con los gobiernos, con lo que iba a pasar Después, durante mucho tiempo, la capital pasó a diferentes lugares Hasta que hoy se encuentra en Brasil Y nosotros vamos a recorrer un poco de este lugar que es patrimonio de la UNESCO Que es uno de los típicos centros turísticos que tiene la ex capital de Brasil Y uno de los lugares que hay que recorrer Por ejemplo, hasta acá vino Michael Jackson a grabar un video Así que imagínense la importancia que tiene Salvador para Brasil Y la importancia que tiene Salvador en la historia del mundo El Mercado Modelo es uno de los paseos obligados por Salvador Es el mejor lugar para conseguir recuerdos, para llevarse a algo típico de esta ciudad Una de las más importantes que tiene Brasil La cuarta en cantidad de población Y además la primera capital de lo que fue el Imperio Brasileño A principios de los 90, Michael Jackson llegó hasta el pelurino Para grabar They Don't Care About Us Uno de los videos emblemáticos Y lo hizo justamente con una banda local Que es Insignia de Salvador Con Holodum Bueno, hoy hay una gigantografía El rey del pop Y obviamente es la atracción turística para todos los que quieran venir a verse Lo curioso es que el video, si bien tuvo mucha repercusión Se incrementó una vez que terminó Una vez que se murió en realidad Michael Jackson Y es uno de los videos más vistos en YouTube en toda la historia ¡Suscríbete al canal!